Todos van a ver este video y todos me van a decir, hola creador, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, no, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos al Club de Creadoras, hoy vamos a hacer un video muy especial, estamos con Yolanda. Hola, ¿cómo están? Y ustedes se preguntarán quién es este muchacho explicándoles y hablándoles, bueno, les voy a contar, chequen este video que les voy a mostrar. Hola, mi nombre es Anthony, soy el director de mercadeo de Karol, Karol Inspire and Create. Cambiamos las marcas poco, antes nos llamábamos Variedades Karol y quiero contarles quién soy y qué hacemos. Es una compañía, comercializamos insumos de bisutería, pero también tenemos estos tutoriales, dictamos talleres, conectamos a creadores, diseñamos soluciones para que la gente pueda crear mucho más fácil. Y bueno, acompáñenme, les voy a mostrar un poco de la empresa. Creo que tienes que tocar la puerta. No, ya, ya la toqué. Siempre no funciona. Mucho, mucho más tarde. Sí. Ah, sí. Chivo. Bueno, entonces ahora sí, después de horas, entramos a la empresa y bueno, tenemos a personas muy trabajadoras acá. Ellas son las que se encargan de enviar todos los productos a las personas que no compran en la tienda online. Una persona carismática, llena de vida. Tú, Nelby, cuéntanos qué estás haciendo. Trabajando. Estamos reconstruyendo la empresa y les voy a presentar a una persona muy especial. Ella es la directora de operaciones y es la persona más relevante en esa empresa con su querido esposo, que lo van a ver aquí. Hola a todos, soy Mauricio Álvarez, el ente de Variedad y Fantasías Carol, ahora Carol Inspire and Create. Ella es la que graba normalmente los videos, pero como ven, tiene muchísimo trabajo. Cuéntanos, Carol, ¿qué haces? Estoy almorzando en este momento. Almorzando a las 2 y 40. Sí sabías que almorzamos de 12 a 2, ¿cierto? Y revisando pedidos para que a todos les llegue porque hemos estado un poquito llenos de pedidos. Entonces, la idea es que a todos les llegue rapidito, pero sí. Bueno, como ella está bien ocupada, por eso grabé el video yo. Entonces, como saben, esto es una empresa familiar. Esperamos que todos disfruten de este video, aprendan mucho y volvemos con el Anthony del pasado. ¿Vale? Adiós. Bueno, Yolanda, vamos con el video de hoy. Cuéntanos qué vas a hacer y háblanos un poco de ti. Bueno, mi nombre es Yolanda Landareta. Yo soy venezolana, llevo ya 5 años viviendo en Popayán y me he dedicado siempre al Sutach. Hoy, de hecho, les voy a enseñar unos aretes en Sutach. Son cocidos que casi nadie utiliza esa técnica. Cuéntanos dónde te encuentran las personas, tus redes sociales, enseñas en una academia, tienes una academia. Bueno, yo me encuentro en Popayán y en las redes sociales me encuentran como Landa Creaciones. Tanto en Facebook como en Instagram me encuentran de esa manera. Ahí están todos mis datos para que me contacten. Doy cursos, no siempre los estoy dando. Ahorita estoy dando talleres con una tienda aliada que tengo en Popayán. Y en Bogotá sí lo hago de manera más independiente. ¿Cómo llegaste a Colombia? Cuéntanos cómo empezaste con la bisutería y cómo encontraste tu lugar en Popayán para hacer lo que haces. Bueno, yo originalmente soy matemática. Yo estudié ciencias matemáticas. Pero tengo una familia de artesanos. Mi mamá, mi abuela, mi prima, mi tía. Todas las mujeres en mi casa son artesanas. Tengo un hermano que es arquitecto. Entonces, eso ya lo traigo como de sangre. Sin embargo, al llegar aquí a Colombia, la cuestión del trabajo me fue un poco difícil a pesar de que empecé a dar clases como matemática. Pero siempre, siempre la artesanía me llamó. Y empecé a hacer accesorios y gustaron y de paso me apasiona. Me encanta, me apasiona. Es algo que yo puedo estar hasta las 10 de la noche haciendo accesorios y no tengo ningún problema. Bueno, pues aquí estamos con una emprendedora de la bisutería. Encuentren todos nuestros materiales, búsquenos en nuestra página web y suscríbanse a este hermosísimo canal. Para este proyecto vamos a utilizar cordón soutache en tono acuamarina y azul oscuro. Drusas sintéticas en tono azul metalizado y cabuchones de turquesa. Rondela azul metalizado 4 milímetros. Mostacilla y canutillo en tonos dorados. Hilo Miyuki y aguja mostacillera o aguja para mostacilla. Estras 2 o 3 milímetros. Cortafrío marca Stone y tijera dragón. Pegante Stone y silicona líquida. Y un par de pines. Recuerda que todos los materiales los encuentras en la descripción de este video. Lo primero que vamos a utilizar es soutache. Vamos a medir cuánto se necesita para cada piedra. Recuerda que el tamaño de las piedras afecta en la cantidad de soutache que vas a utilizar. Entonces, lo que debemos hacer es intentar medir de acuerdo a lo que queremos hacer en este proyecto. Esta medida que vamos a cortar aquí lo vamos a cortar en los dos colores. Vamos a cortar para cada arete uno turquesa y tres azul turquí. Tomamos la medida, cortamos acá. Como son dos aretes, entonces necesito cortar lo mismo para ambos. En este caso serían dos turquesas y seis azul oscuro. Una vez que tengamos esto, vamos a utilizar la silicona fría para poder pegárselo a la drusa. Entonces, acá como no tenemos problema con el centro de la piedra, como es redonda, entonces no hay problema donde empezamos a pegar el soutache. Siempre recuerden que vamos a trabajar con la parte plana. La idea es que el canto del soutache quede hacia arriba, o sea, quede hacia el lado del arete que vamos a ver. Una vez que tengamos fijado el soutache, vamos a seguir pegando hasta que le vamos a echar pega del todo alrededor. La idea es que nos queden las dos paticas del soutache más o menos a la misma altura. De acuerdo a eso, vamos a ir cerrando hasta encontrar la junta aquí en el medio. Ya tenemos la primera parte. De aquí pegamos una segunda tira de soutache azul oscuro. Hacemos lo mismo. Siempre vamos a pegar de la línea del medio que tiene el soutache. Fíjense que el soutache tiene una costura en el medio. Vamos a utilizar la pega de esa línea hacia atrás, o sea, hacia la parte de atrás del arete. Porque no nos interesa que se nos vea la pega. Los colores oscuros son más delicados, el pegamento se nota mucho más. Fíjense que yo lo que hago es unir las dos paticas y busco el medio. Una vez que tengo el medio, intento ponerlo en lo que creo que es el medio aquí arriba, de manera que me quede mejor encuadrado. Aquí termino de utilizar la pega para ambos lados. Siempre utilizo la pega con cuidado. Y aquí termino. Ahora ya tenemos los dos listos. Aquí vamos a coser para que este hueco se haga lo más pequeño posible y poder trabajar la siguiente parte, que es la que lleva el strass. Entonces utilizamos una aguja de mostacilla, que es una aguja delgadita. Le hacemos un nudito. Vamos a utilizar solo una hebra. Yo necesito coser. Dejar el nudo que me quede en la parte de atrás para que no se me vea. Y lo que voy a hacer es coser básicamente en esto. O sea, voy a hacerles una cinturita a estos cordones. Los voy a apretar de esta manera. Solo necesito apretar. Siempre voy a coser por la costura que tiene el subtashe en el medio. Paso para acá y me devuelvo hacia el otro lado. Siempre intentando agarrar los cuatro subtashe. O sea, en este caso los cuatro. Siempre por la costura del medio. Porque como es un hilo sedoso, si te llegas a agarrar un hilito donde no es, se te puede dañar el subtashe. Entonces tienes que coserlo con cuidado. Por eso esta aguja es tan importante. Porque la aguja es muy delgada y es muy delicada. Fíjense que yo aprieto acá. El nudo me quedó aquí escondido. O sea, no se me ve desde adelante. Y fíjense cómo la cinturita se va cerrando. Una vez que aprieto, que ya considero que está bien apretadito, voy hacia atrás. Llevo la aguja hacia la parte de atrás del arete. Hacia la unión de los subtashe. Y aquí cierro. ¿Cómo cierro? Agarro unos milímetros de subtashe. Un pedacito de subtashe. Así como esto. Y hago una argolla. Con esa argolla voy a pasar la aguja una y dos veces. Con eso hago el nudo. Y lo que hago es cerrar. Y corto el hilo. Y ya de esa manera tengo la cinturita o bien apretado el principio del arete. Listo. Entonces ya tenemos los dos cosidos. Ahora vamos a utilizar cambrela o tela de cirujano. Que la consiguen en cualquier sitio donde venden telas. Esto lo vamos a utilizar para hacerle una base al strass. Entonces necesito un pedacito para cada arete. Vamos a sacar dos cuadritos. Y vamos a echar suficiente pega en la parte de atrás. Tanto en el sutash como en la piedra que utilicen. En este caso yo estoy utilizando una drusa sintética. Lo vamos a pegar de esta manera en la cambrela. Ahora vamos a utilizar el strass. Vamos a echar pega en todo el borde del arete. Todo el borde. Necesito que caiga pega tanto en la pared del sutash como en la cambrela. En la telita que usen. Suficiente pega para que el strass pueda agarrar bastante bien. Tiene que tener cuidado en este paso porque es muy fácil que se manche de pegamento. Entonces colocamos el strass de arriba hacia abajo y lo vamos uniendo. Vamos colocando y apretándolo para que no se vea la cadenita que tiene como unión. Apretamos, subimos y pegamos. Siempre lo levantamos un poquito para que la pega salga por debajo y no me manche el arete. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de Karol. Van a encontrar un montón de tutoriales espectaculares. Arreglan el strass para que les quede de esta manera. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro arete. También es importante que vean que ambas tengan la misma cantidad de cristales. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el exceso de cambrela. Una vez que ya tenemos los dos aretes con el strass listos, vamos entonces a colocar dos sutash de cada uno. Lo vamos a echar pega en todo el borde del strass. Coloco acá y voy pegando. Con cuidado de que la pega siempre vaya hacia atrás y nunca hacia arriba. De manera que no se me manche el sutash. Los colores oscuros son un poco más delicados así que tengan cuidado. Ya pegué el primero, vamos al segundo. Siempre intenten limpiar la boquilla de la pega y limpiarse las manos porque se les puede manchar la pieza. A pesar de todo el cuidado que hayan intentado tener. Si la pega está fresca, fíjense que aquí se me mancha un poco. Pero si la pega está fresca, siempre pueden limpiarlo, quitar el exceso y volver a ponerlo. Vamos con el segundo arete. En este punto vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para hacer esta cinturita. Entonces recuerden que el nudo debe quedar en la parte de atrás. Siempre empiezo a coser desde la parte de atrás. Paso por acá y siempre voy a trabajar por la costura central que tiene el sutash. Paso el hilo. Y el nudo me queda aquí atrás escondido. Entonces no hay problema con que se vea. Siempre pongo los hilos paralelos, uno al ladito de otro y voy pasando la aguja de manera que pase por toda la costura central. Paso dos o tres veces de acuerdo a cuánto aprieten. Ahora vamos hacia el medio. Y aquí vamos a hacer el cierre. Agarro un pedacito de sutash. Fíjense que lo que agarro son un par de milímetros nada más. Y con eso voy a hacer una argolla para poder pasar la aguja una y dos veces. Y fíjense que de esta manera ya me queda el nudo creado. Lo que hago es cerrar y alarro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es toda la parte de canutillos. Para eso necesito el canutillo, la mostacilla y los cristales. Vamos a empezar desde esta esquina. Necesito que el primer canutillo me quede en esta esquina de esta manera. Ahora saco la aguja por toda la esquina que hay acá. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el hilo doble. Ya no vamos a utilizar una sola hebra sino dos para mayor seguridad. Vamos a colocar un canutillo, una mostacilla, un cristal, otra mostacilla y otro canutillo. De esta manera. Lo pasamos y vamos a devolvernos con la aguja un par de milímetros a un lado. Para armar un arco con eso que acabamos de colocar. Fíjense. De esta manera me queda un arco. Como quiero que sean puros arcos no me voy a devolver al lado sino que me voy a devolver justo por este mismo canutillo y esta misma mostacilla. Entonces devuelvo la aguja por el soutache. Siempre intentando que no se devuelva exactamente por el mismo sitio porque se te puede zafar lo que ya hiciste. Devuelvo la aguja por el canutillo y por la mostacilla. Para hacer el segundo ya tendríamos los dos primeros. Un canutillo y una mostacilla. Lo que seguiría sería entonces un cristal, una mostacilla y otro canutillo. Y de nuevo vamos justo al lado. La distancia que lo van a colocar va a depender de la curvatura de lo que tenga. No siempre va a ser igual. Tienen que irle dando la forma. Y aquí está el segundo. Hacemos el tercero devolviéndome siempre por el canutillo y por la mostacilla. Y de nuevo un cristal, una mostacilla y un canutillo. Y otra vez un par de milímetros a la derecha. Entonces va creando este efecto. Y repetimos este proceso hasta el otro borde. Ya una vez que tenemos toda esta corona cosida, entonces vamos a hacer la parte del cuello que va con su tache. Desde aquí atrás vamos a echar un poquito de pega, una línea de pega, para fijar el su tache en la parte de atrás. Y vamos a envolver todo el cuellito que tiene de esta manera. Pueden echarle pega aquí adelante, sin embargo es un poco complicado porque se puede manchar. Entonces si le van a echar pega, utilicen solo un poquito nada más para que el su tache quede fijo. Lo colocan acá, siempre manteniendo que esto te quede bastante derecho. Y lo llevas hacia atrás. Son dos vueltas, así que acá atrás vuelve y echas pega. Lo fijas y pasamos hacia delante, haciendo la segunda línea. Y aquí atrás cerramos, haciendo un cruce de su tache hacia abajo, porque si lo hago aquí arriba, me va a costar luego cerrar estas tiras que me están sobrando acá. Cortamos antes de pegarlo, para saber exactamente cuánto vamos a usar. Le ponemos pega y sellamos. Limpiamos todo el exceso de pega que haya y me queda de esta manera. Por eso utilizamos un encendedor y quemamos para que él se selle de una mejor manera. Siempre utilicen la parte azul de la llama, que no mancha, en cambio la parte amarilla la negría. Entonces ya tenemos el primero listo, vamos a hacer lo mismo con el segundo. Ahora vamos a cerrar. Lo que vamos a hacer es lanzar todos estos hilos del lado derecho y todos del lado izquierdo. Siempre se empieza por el más de adentro. Voy a poner pega en este pedacito de acá, de manera que este primer hilo se me pueda pegar a la base del arete. O sea, a esta parte que es como la base. Y luego vamos a ir poniendo pega en cada uno de estos. Limpio la pega siempre. Echamos un poquito de pega acá en el soutache. Y que también caiga pega en la base para que el soutache no quede adherido solo a la cinta anterior, sino también al arete. Con cuidado para no mancharlo. Y hacemos todo eso hasta llegar al turquesa. Limpio el exceso de pega. De esta manera es que se debe ver. Acá voy a quitar el exceso de hilos. Meto la tijera para que haya un corte limpio. Y le voy a quitar el exceso. La idea es que los de este lado no queden montados sobre esto. Para que el arete por detrás quede totalmente plano. Si es necesario quitan un poquito más de soutache para que no les quede tan amontonados los hilos. Siempre trabajamos con la simetría. Fíjense que acá no puedo permitir que una de estas orejitas quede más arriba que la otra. Fíjense cómo queda por detrás. A pesar de que todo esto va tapado, es importante que nuestros trabajos sean prolijos. Que nuestros trabajos estén limpios y ordenados. Ya tenemos la parte de abajo del arete. Vamos a realizar el topo, que es donde va el pin pegado y lo que va pegado a la orejita. Al igual que el de abajo, vamos a pegar de esta manera. Vamos a poner un poquito de pega en la orillita para poder poner el soutache. En este caso solo vamos a utilizar azul turquí. De esta manera ya tenemos el primero. Ponemos un segundo soutache y procedemos a hacer los topos. Aquí vamos de nuevo a apretar y hacerle una cinturita aquí. Como siempre empezamos desde atrás y cosemos por la línea del centro. Les recomendé el hilo Miyuki dorado. Porque para utilizar todos estos componentes dorados, el hilo no se nota tanto. De todas maneras, hay una gran variedad de hilos, de colores. Pero el dorado es mi preferido. Entonces, para hacerle la parte de arriba a los aretes, esto es un detalle bonito. No es necesario hacerlo, pero es un detalle que le queda muy bonito. Y es hacerle una línea de mostacilla alrededor. En la parte de arriba. Lo que van a hacer es llenar el hilo con mostacilla. De manera que toda la tirita cubra la parte superior del cabuchón que acabamos de coser. Ya la cantidad de mostacilla es suficiente. Y hago como hicimos al principio. Simplemente mostramos, vamos hacia atrás y aquí atrás hacemos el cierre. Coloco pega suficiente, no demasiada. Y lo que hago es, esta argollita de mostacilla la voy a rodar hacia atrás. Entonces, corto el hilo que me está sobrando y ella va a quedar como una corona. Quedan súper bonitos. Entonces, ya tenemos listos los topitos. Y ahora lo que vamos a hacer es esto mismo que hicimos acá, estas orejitas, se las vamos a hacer a este. En este es un poco más complejo porque es más pequeño. Pero simplemente hay que tener un poquito más de cuidado. Doblamos hacia adentro. Como son solo dos hilos, no son como en el otro que son cuatro en total, es mucho más rápido. Limpiamos los excesos de pega, siempre pendiente de los excesos de pega. Primero y luego paso el segundo. Y queda de esta manera. Ahora cortamos acá el exceso de hilo. Fíjense que es importante que el hilo que no lo corten tan adentro para que cuando haga este no se me monte. Y quede atrás lo más plano posible. No tenga conflictos con la oreja. Quemamos acá para terminar de sellar tanto el pegante como el soutache. Ahora para poder unir las dos piezas necesitamos que el hilo también sea doble para que quede mucho más fuerte. ¿Cómo vamos a unir esto? La idea es que esto quede lo más centrado posible. Fíjense que esto tiene un triangulito y este también. Los coloco alineados los dos, los uno con la mano. Vamos a hacer una especie de rectángulo. O sea, paso desde abajo hasta arriba, cruzo hacia allá y cruzo hacia abajo. Entonces, acá ya pasé por los dos primeros, de esta manera. Ahora cruzo hacia mi izquierda, de esta manera. Y falta unir el último lado que es este. Acomodo donde debería estar el... Que queden bien alineados y bajo. Uniendo los dos. Así. Este proceso háganlo dos veces para que quede completamente seguro el arete. Entonces, ya les enseño cómo queda finalmente el arete unido. De esta manera. Vamos a hacer el segundo. Listo. Entonces ya están los dos aretes unidos. Lo único que falta es voltearlos. De esta manera quedan por la parte de atrás. Fíjense que a pesar de que son pegados, no hay desastre de pega. La costura ayuda muchísimo a que el trabajo sea mucho más limpio y mucho más prolijo. Para poner el pin se utiliza esta pega. Esta pega se ha secado lento, sin embargo es muy muy buena. Ella es blanca, pero en lo que se seca queda completamente transparente y queda como una resina. Esta pega cuando sale, sale blanca. Sin embargo, ella se pone completamente transparente. Es muy líquida. Tienen que tenerle cuidado. Y cuando pongan el pin, tienen que intentar que la pega abrace. De manera que el pin quede mucho más seguro. Entonces, de esta manera, ahí lo dejamos secar y se va a quedar como este, totalmente transparente. Ahora lo que debemos hacer es tapar todo esto para que no se vea y ya nos queda el arete listo. Pueden utilizar cuero sintético como este, en cualquier color. O pueden utilizar gamusa o fieltro o como deseen. Yo prefiero el cuero sintético porque es fácil de quemar y se adhiere mejor a la superficie. Entonces, acá vamos a echar suficiente pega. Vamos a forrar por separado la parte de arriba y con la parte de abajo. Agregamos suficiente pega y ponemos el pin. Pasamos el pin a través de un huequito que hacemos primero con un chinche para no lastimar el pin. Pegamos bien a la superficie del arete para que quede bien unido por todos lados. Y hacemos lo mismo con el otro para dejar que este seque por un par de minutos. Y acá ya tenemos los dos forrados. Con la tijera dragón vamos a cortar siempre colocando el canto sobre el sutage, en este caso sobre la mostacilla, para hacer todo el borde del arete. Fíjense que yo coloco la tijera de la reposo sobre el canto, haciéndole la forma. Entonces, vean cómo queda. Y una vez que está forrado, entonces lo que hacemos es quemar. Quemamos para que se adhiera bastante mejor el cuero sintético a la superficie del arete. Recuerden que el arete se tiene que ver tanto por delante como por detrás bonito, sin restos de pega, sin que se les vea el hilo y sin que se le vean las costuras. Y claro, tampoco se le vea lo quemado. Lo importante es que si ustedes ven el arete de adelante hacia atrás, no se les vea para nada el forro. Para esta parte de abajo, también tienen que agregar suficiente pega con la misma punta del pegante. Ya que tenemos eso, pegamos de manera que cubra todo. Y lo ajustamos bien, que quede bastante plano, porque la idea es que el arete, tanto por detrás como por delante, se vea bien. Y cortamos. El canto de la tijera lo coloco sobre el sutage y voy cortando, haciendo toda la forma. Las esquinas tienen que hacerlo con más cuidado para que les quede perfecto y no les queden pedazos sobrantes. Y en esta parte ya quemamos. Con cuidado porque esto se puede calentar y romper el hilo, entonces no pueden tardar demasiado quemando. Tienen que hacerlo más o menos rápido, que vean que el cuero sintético ya se está derritiendo y se está amoldando a la forma del arete. Y de esa manera lo tienen listo. Siempre apoyan el dedo para que el cuero se pegue mucho más a la pieza. Y bueno, así ya tenemos los aretes terminados. Fíjense que quedan súper bonitos. Si los miran desde arriba, no se les ve para nada la parte de atrás, que es lo importante y es lo que buscamos. Espero que les haya gustado el video y espero que lo practiquen y compren todo en carro. Bienvenidos a un nuevo canal. Un nuevo capítulo. Ok. Eso. Eso me gustó. ¿Quieres hacerlo? No, gracias. Vente. ¿Quieres incluirte? Aquí quedamos tres.